Bueno, vamos con una rica fritata de hongos y puerros, que también podría ser una excelente opción para servir como boquita si la partimos en cuadritos. Bueno, ya les voy a contar un poquito ahora. Veamos los ingredientes. Apuntemos por favor en casa. Cuando hablamos de fritata nos referimos a una tortilla y esto es de hongos y puerro. Necesitamos dos cucharadas de margarina mirasol, cinco huevos batidos, salpimentados, ocho champiñones lavados, cortados en rebanadas. Necesitamos además un puerro lavado y picado mediano, dos tomates cortados en cuadritos. Necesitamos una taza de queso parmesano y solamente son seis ingredientes, poquitos ingredientes para esta rica fritata que se parece un poco a la tortilla española, la tortilla de papa y lleva huevos. Bueno, miren, lo primero es vamos a poner en una sartén un trocito de margarina mirasol. Yo voy a utilizar nuestra mirasol de tarro que también es una excelente opción en la cocina. Voy a agregar un poquito de margarina y como la sartén estaba muy caliente se va derritiendo a la perfección súper rápido. Y vamos a iniciar añadiendo el puerro. Ya lo teníamos picado, aquí va un puerro. Recuerden lavar muy bien siempre todas las verduras, el puerro también. Vamos a mover un poquito. Ustedes en casa denle suficiente tiempo para que se vaya dorando y vaya tomando un agradable color y un agradable sabor. El puerro también que se le llama ajo porro y su sabor es pues, podríamos decir que también le da un sabor diferente a los platillos chef. Podríamos sustituir cebolla y ajo por puerro. Aquí estamos, bueno, dorando el puerro. Luego voy a añadir los champiñones. Voy a ponerle un poquito de sal. Salita. Le vamos a poner pimienta también. Pimientita. Vamos a dejar que esto se vaya dorando muy bien. Le vamos a dar un tiempecito. Y luego mientras tanto ustedes, por favor, vayan batiendo los huevos. Batimos huevos. Los salpimentamos. Aquí tenemos cinco huevos. Y mientras todo esto se va dorando, vamos batiendo los huevos también. Ya los tenemos por acá. Claras y huevos. Vamos a poner en otra sartén un poquito de queso parmesano. Y vamos a formar unas galletas. Yo ya he formado unas galletas. Cuando ustedes vean que se dora de un lado, le dan la vuelta. Y así vamos a ir formando unas galletas. Yo voy a agregar el tomatito encima de los hongos y del puerro. Voy a agregar el huevo. El huevo. Y lo voy a dejar cocinando. Ok, vamos a agarrar esto por ahí. Vamos a hacer una pausa y rechazamos. Así que, no se muevan. Esta fritata está casi terminada. Así que vamos a ver cómo va la receta de Amai. Miren cómo va de rico. Ya le damos vuelta, chef, cuando vemos que se dora de un lado. Y dejamos que se termine de dorar del otro. Si ustedes desean, la pueden dejar tiernita al centro o terminarla de cocinar muy bien. Eso es al gusto. Ya para montar, vamos a colocarla en un plato. Y le vamos a poner por encima nuestras galletas de queso parmesano. En este momento estoy haciendo otra. Así que ustedes pueden ver que tengo la primera. La vamos a poner en el plato un momento. Y vamos a ver cómo va nuestra tortilla. Está muy tiernita por dentro, pero a mí la verdad me gusta así. Vean siempre que esté cuajadita. Y ya voy a apagarle el fuego y vamos a ir sirviendo. Mientras voy a ir haciendo otra galletita. Les quería hacer la demostración al aire. Se coloca el queso parmesano, que lo tenemos por acá. Compren un buen queso parmesano. Ojo, porque hay quesos parmesanos. Yo creo que les mezclan con harina o algo. O son imitación y realmente no se derriten. Damos la vuelta. Vamos a dejarla que dore un poquito más. Y ahí vamos a tener una segunda galletita para montar sobre la fritata. Vamos con tu receta, chef. Vamos a ver, esto ya está casi listo. Vamos a sacarlo del horno. Esto cuando nos sirvan, les recomiendo que lo dejen enfriar un poco. Que no sea mucho. Lo pueden dejar enfriar un poco. Ya que aquí el otro elemento que tenemos es que le va a dar algún tipo de salsa. Entonces aquí vamos a desmoldar esto con mucho cuidado. ¿Cómo lo hacemos? Dejamos la terrina por abajo con un trapo que está bien caliente. Y la volteamos. Y tenemos lista esta receta que está espectacular. ¿Qué hacemos para cortarla? Pues muy fácil. Vamos a esperar que enfríe un poco. Porque si la corto ahorita se va a desmoronar un poco. Ya que la carne no está bien amarrada todavía. Vamos a verla repasando de la receta de Amaya. Para preparar una rica fritata de hongos y puerro. Primero preparamos unas galletas de queso parmesano en una sartén sin nada de grasa. Colocamos en una sartén un trocito de margarina de mirezo y agregamos el puerro. Dejamos que se dore un poco y agregamos los tomates. Los champiñones, sal, pimienta. Incorporamos los huevos batidos. Y formamos una tortilla. Dejamos que se cocine de un lado. Colocamos las galletas de queso parmesano. Y luego damos la vuelta y terminamos de cocinarlo por el otro lado. Ustedes pueden incorporar las galletas. Retiramos y servimos. Como dicen, el repasando. O simplemente pueden colocar sobre la fritata. Le pueden poner la galleta de queso. Y esto lo pueden acompañar muy bien, muy bien. Con una rica ensalada de lechuga y tomate. Yo voy a hacer la otra galletita. La voy a dar forma. Le vamos a dar una forma de un rollito para colocarla encima. También le vamos a poner un poquito de tomate. Un poquito de champiñones. A ver, que la galleta se termine de dorar un poco. La vamos a retirar del fuego. Ustedes con estas galletas pueden jugar. Porque como son, al principio son muy suaves. Por el queso que se derrite. Pueden hacer canastitas. Pueden hacer rollitos. Nosotros le vamos a poner un poquito de tomate. A esta galletita encima. Y un poquito de champiñones para la decoración. Bueno, recuerden que esto fue fritata con puerro. Con champiñones está muy sabroso. La retiro del fuego. Y voy a dejar que se enfríe ligeramente para empezarla a moldear.